Que popala Yo estoy enamorado de una Bobby Cuando ella me llama me dice Bobby Con ella siempre yo la paso funny Y aunque siempre estoy caliente con su mami Y es que estoy enamorado de una Bobby Cuando ella me llama me dice Bobby Con ella siempre yo la paso funny Y aunque siempre estoy caliente con su mami Y es que estoy enamorado de una Bobby Bobby, 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 Bobby Cuando ella me llama me dice Bobby Bobby, 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 Bobby Estoy enamorado de una popi, 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 popi. Cuando ella me llama, me dice, papi, 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 papi. Ella me dice, dale chiquita, estoy esperando. Baja pa' mi casa, que mami tenga ese campo. Con ella estoy seguro, nunca adivinando. Literal, bebé, tú estás abusando. Confía que vamos a lograrlo, que este fin de semana nos desconectamos. Tengo la maraca, vamos al tibano, y vamos al banco, ahorita sano. Confía que vamos a lograrlo, que este fin de semana nos desconectamos. Tengo la maraca, vamos al tibano, y vamos al banco, ahorita sano. O sea, qué es lo que tú, qué es lo que tú, mon. Qué es lo que tú, qué es lo que tú, qué es lo que tú, mon. Qué es lo que tú, qué es lo que tú, mon. Yo estoy enamorado de una popi, cuando ella me llama, me dice, papi. Con ella siempre yo la paso funny, aunque siempre está caliente con su mami. Es que estoy enamorado de una popi, cuando ella me llama, me dice, papi. Con ella siempre yo la paso funny, aunque siempre está caliente con su mami. Estoy enamorado de una popi, 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 popi. Cuando ella me llama me dice, babi, 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 babi. Estoy enamorado de una popi, 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 popi. Cuando ella me llama me dice, babi, 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 babi. Estoy enamorado en las caras de mb, que no lo diría más con lo buenas que toqué. Me gustaría hacer una creca pa' colarte el café y pa' seguir amándote. Confía que vamos a lograrlo, que este fin de semana no desconectamos. Tengo la maraca, vamos a tibano, y vamos al banco ahorita sano. Confía que vamos a lograrlo, que este fin de semana no desconectamos. Tengo la maraca, vamos a tibano, y vamos al banco ahorita sano. O sea... Que lo que tu, que lo que tu, que lo que tu, que lo que tu. O sea... Que lo que tu, que lo que tu, que lo que tu, que lo que tu, que lo que tu. Yo estoy enamorado de una popi, cuando ella me llama me dice, babi. Con ella siempre yo la paso funny, aunque siempre está caliente con su mami. Es que estoy enamorado de una popi, cuando ella me llama me dice, babi. Con ella siempre yo la paso funny, aunque siempre está caliente con su mami. Es que estoy enamorado de una popi, 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 popi. Cuando ella me llama me dice, babi, 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 babi. Estoy enamorado de una popi, 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 popi. Cuando ella me llama me dice, babi, 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 babi. Estoy, estoy... 2020, no sé. Nico. Que paja amparada. Tito Flow, Flow, Flow. Májame quínicamente, clínico donde Nico. Amo un popi, teo. Jajajaja. Amo. Amo. Langüparad. Mira. Mi yılan. Gracias por ver el video